Tengo una sorpresa bien grande, preparen cámaras, mi compadre Omar Ponce Grupo Mexicolombia. Aplausos señores, aplausos, aplausos. El aplauso virtual en su casita, esperando nos apoyen, esperando hagan su donación, ya saben cómo está la onda. Esta noche totalmente en vivo, por primera vez en la vida, Mexicolombia y Yulio Scumbia, que suena por todos lados. No se vayan, aquí quédense, vayan a su refrigerador, saquen la chela, saquen la botanita y quédense con nosotros, porque eso va a poner súper chingón. Vámonos, para toda la gente. Oye, oye, Omar Ponce, gracias, gracias por acompañarnos. Cántales un pedacito, chinga, no seas envidioso. Tú ya los alborotaste. A ver, échame, vamos ahí. Apóyeme, dice. Vengo a buscar este estoy afuera de tu casa. No atiendes mis llamadas, yo no sé lo que pasa. Todo el mundo en su casita, ayúdeme a cantar el coro y dice. Si tú ya no eres feliz, alejante de mí, que no me hagas sufrir. Dice, dice. Si tú ya no eres feliz, alejante de mí, será mejor así. Pero alejante de mí, hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ahora sí, a lo que vinimos. Muchísimas gracias, Julio de Julius Cumbia. Muchísimas gracias a toda la banda cumbiera. Mandamos saludos a toda la banda. Ahora sí a lo que vinimos, porque Julio me invitó a cantar esta canción. El éxito que suena por todos lados en todo México y Estados Unidos. Esta regla suena por todos lados. Ustedes ya la conocen. Y se llama, hay el amor, Julius Cumbia y Mexicolombia. Vámonos, vámonos. Venga, venga. Uno, dos, dos. Ya te pincé. Esto sí es amor. Éxito internacional. Como dice, toda la banda en sus casitas. Venga, ánimo, venga. Cántale, 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 cántale. Vamos. Dime por qué. Cada día me gustas más. Oye, oye, oye. Cuando yo estoy cerca de ti. Mi corazón se siente así. Vamos, Luis Cumbia. Ay, 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 ay. Ay, el amor por fin llegó, por fin llegó, por fin llegó, con su mirada me enamoró. Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró. Sonan, 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 sonan los cueros, 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 cueros. Venga, venga, tambores, tambores, venga. Uno, dos, carnal. México, Colombia. Y Julius Cumbia. Por primera vez. Julius Cumbia, Mexicolombia. Eva, Eva. Para la Beba Plus y todos los chulos del alto. ¡Este borre! Se vale bailar desde su casita. Todo el mundo bailando en su casa. Venga, Mexicolombia y Julius Cumbia. Vámonos. Ay, yo no sé. Dime por qué. Cada día me gustas más. ¡Oye! Venga de ti, mi corazón se siente así. ¿Cómo dice? Venga. Ay, 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 ay. Ay, el amor por fin llegó. Dice. Por fin llegó. Con tu mirada me enamoró. Me enamoró, me enamoró, me enamoró, me enamoró. La roya que suena. Omar Ponce, Grupo Mexicolombia. Y Julius Cumbia. Ay, el amor, la roya que suena por todos lados. Manita, manita. ¡Eh! ¡Ja! ¡Eh! ¡Ja! ¡Venga, venga! Saludos para todos. Y para las angelitas de la cumbia. Saludos Lila, Claudio Morán, Grupo Los Quiero. ¡Bla, bla! Muchísimas gracias. ¡El aplauso, el aplauso, el aplauso, el aplauso! ¡El aplauso desde su casa! ¡El aplauso, el aplauso! ¡El aplauso para Julius Cumbia! Muchísimas gracias por la invitación a toda la banda cumbiera. Esperando, nos apoyen en esta noble enamoración. ¡Gracias!